Diego Hernández es un ejemplo hispano pues es un jugador de los naturales actualmente y busca regresar a las grandes ligas con los Kansas City Royals pues la lesión del hombro le impidió continuar con ellos. Su entrenamiento por el momento está jugando con todo el corazón en nuestro equipo local de los Naturals. Veamos lo que nos ha compartido. Diego Hernández es un joven de 22 años que se está destacando en el béisbol. Es otro ejemplo hispano para nosotros donde se reafirma que si se puede llegar a cumplir el sueño de ser un béisbolista profesional, claro, si uno se prepara y se dedica en todo momento, pero ¿cómo comenzó su carrera? En el julio del 2017 los Royals gastaron casi todo su bono de firma internacional en Hernández. Cuando lo firmaron por 200 mil dólares hizo su debut de temporada completa en Single Lake Colombia en el 2021 y fue sólido ahí. Pero su verdadero avance ofensivo llegó a los 21 años de edad con 9 home runs, 40 bases robadas y su defensa fue lo suficientemente sólida como para que Kansas City lo agregará a la lista de 40 hombres en la temporada baja para protegerlo del draft de la regla 5. Hernández sufrió una desafortunada lesión al comienzo de su primer entrenamiento de primavera en las grandes ligas cuando se dislocó el hombro derecho a lanzarse por una pelota en el jardín central, lo que retrasó su temporada hasta mediados de junio. En este momento Diego juega para los naturales del noroeste de Kansas y está listo para destacar y regresar a Kansas City en la liga profesional. Sí, a mí me repararon en el A-Brog, en el pin 3 en el segundo juego yo me tiré para hacer una jugada y se me dislocó el hombro. Pero ya gracias, estamos bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, pláticame un poquito, ¿en qué posiciones juegas tu jugada? Yo mayormente juego centerfield, pero hoy especialmente estoy en el Rai porque me están probando en las dos bases. Así tengo mejor posibilidad de jugar todos los días. Si no estoy en el center, pues jugar Rai, Atalé, no importa. Bueno, mi objetivo primeramente si tengo salud es poder mejorar lo que tengo que mejorar. Y esperamos en Dios cuando Kansas City quiera que sea posible para que me debuten. Y si tengo salud dura muchos años en grande liga, con Dios. Entonces de aquí estás esperando salir hacia Kansas City. Sí, con Dios, sí. Solo tengo que seguir jugando todos los días, dando lo mejor de mí, sin importar que pase. Y nada, y esperar. ¿Y dónde radicas normalmente? ¿Cuál es tu base, tu casa? Yo soy dominicano. Yo mayormente cuando se acabo la liga, mi Oseason yo me preparo en Dominicana y eso. ¿Y tu familia, Atalé? Sí, gracias a Dios, sí, está bien. Bueno, en verdad, yo trataré de durar mucho tiempo, pero todo está en la preparación que yo tenga. Y si tengo salud, obviamente. Y si estoy dando buen resultado en el terreno, ahí eso me firma a largo plazo, no sé. Pero por ahora realmente no tengo eso en mi cabeza, de que cuánto tiempo. Porque si por mí yo voy a decir 30 años. ¿Qué consejo les puedes dar a los jóvenes que están buscando un sueño de jugar pro, de jugar así como tú estás ahorita? Que crean en ellos, que tengan fe siempre. Y que cuando salgan al terreno traten de dar el 200%, porque uno nunca sabe quién lo está viendo. Y por ejemplo, este deporte no es fácil. Se ve fácil de afuera, pero hay muchas frustraciones y todo eso. Pero yo les digo que tengan fe y que crean en ellos, en su talento. Y nadie se viene un día a un mercado de este equipo y lo firma. Y que trabajen fuerte. Porque si no trabajan, tampoco Dios te va a poner de que toma, de que toma. Porque también tienen que trabajar. ¿Los entrenamientos? Bueno, los entrenamientos tienen que, o sea, tienen que ser dedicados. Porque no es que yo voy a practicar hoy, voy a durar 5 días sin practicar, porque tampoco es así. Este es un juego que todo lo día tú necesitas preparación. Y esa preparación es todos los días, día por día, rutina por rutina, y así. En este momento solo es cuestión de tiempo para que Diego regrese a las ligas mayores, ya que tiene bien plantado lo que necesita hacer para lograr sus sueños de regresar.